Los cambios permanentes no son aquellos que son producidos de afuera hacia adentro, sino aquellos que son producidos de adentro hacia afuera. Cuando hablamos de avivamiento, muchas veces lo primero que se nos viene son las evidencias externas, los milagros, los prodigios, las sanidades, lo profético. Y aunque todas estas evidencias externas tienen un lugar muy importante en los avivamientos vividos durante la historia cristiana, creo que hay algo más que Dios intencionaba producir en el corazón del ser humano. Esto es arraigar en nuestro corazón un sistema muy diferente al de esta tierra. Es un sistema del reino de los cielos donde el cambio y la transformación suceden y comienzan en nuestra mente y en nuestro corazón. Gente que esté dispuesta a vivir como Jesús nos enseñó en el sermón del monte de los olivos, en el capítulo 5 de Mateo. Gente que sea humilde, que considere a otros mejores que ellos mismos, que desarrolle un corazón servicial. Gente llena de compasión y de misericordia, que aún esté dispuesta a bendecir a sus enemigos y orar por ellos. Gente que tenga hambre y sed de justicia, de rectitud, que no esté tambaleando en su doble ánimo y en su mediocridad, sino que se pare firme en lo justo y lo recto de Dios, velando por los intereses del reino de los cielos. Y no los propios suyos, de su nacionalidad, de su cultura, de sus propios intereses, sino los principios de Dios. Gente que tenga un corazón puro, limpio de motivaciones y de ambiciones mezcladas y escondidas, sino que se mantenga en la pureza, en la santidad de Dios, apartados realmente para Él. Gente que sea pobre en espíritu, porque la palabra dice bienaventurado a los pobres en espíritu. Esto es estar consciente que yo soy débil, que yo no tengo nada que ofrecer. Y es que por eso necesito de Él, necesito de su presencia como mí, respirar. Todas estas características que Jesús nos enseñó no nos nacen naturalmente. Esto realmente es algo producido por el Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, lo primero que él decía es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús continuó su ministerio predicando lo mismo, arrepentirse. Arrepentirse es un cambio de 180 grados. Es un cambio que comienza en nuestro interior, en nuestra mente y en nuestro corazón. Queremos avivamiento, pidamos al Espíritu Santo que comience con nosotros. Que comience con lo que nadie puede ver, con lo que aún ni nosotros mismos estamos conscientes que tenemos. Por eso es que necesitamos que Él nos escudriñe, que Él nos estudie para que realmente esta transformación comience en nuestro interior y sea una que perdure. Ahora estamos entrando en el noveno mes del año, septiembre. El número 9 tiene muchos significados muy especiales en la Biblia. Pero una de las representaciones que me llamó la atención fue los 9 dones del Espíritu Santo y los 9 frutos del Espíritu. Entre ellos está el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que esto no simplemente sean lindas palabras escritas en la Biblia. Que sea palabras que desarrolle de vez en cuando, sino que sean realmente atributos que lleguen a ser parte realmente de mi vivir diario. Así que pidamos al Espíritu Santo que el avivamiento comience conmigo. Que el avivamiento comience en mi interior.